Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora en Casa, el programa de divulgación científica de Campus TV y el par Explora Maule a la Universidad de Talca. En esta edición conversaremos sobre los sistemas alimentarios en crisis, específicamente sobre el caso chileno. Para ello, nos acompaña la doctora Rebeca Canter, académica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esta conversación será moderada por Diego Miranda, coordinador de divulgación científica de Explora Maule. Los dejo con la charla de la doctora Canter. Quisiera partir con eso, porque si no hay ningún motivo a comer saludable o hacer, decir, productos frescos, no hay un punto de mi presentación, creo. Yo estoy haciendo esta presentación desde ese punto de vista de que para todos es importante comer más productos frescos y de frutas, verduras, legumbres, pero más de eso como en tiempos normales, no crisis por decirlo. Es más importante y un comer saludable durante tiempos de crisis. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Primero, es importante recuperar y promover las dietas tradicionales. Actualmente tengo un proyecto de investigación sobre esto y voy a hablar un poco más de detalle en parte de esta charla. Y es importante recuperar y promover las dietas tradicionales porque sabemos o no sabemos de que hoy en día en Chile hay pocos alimentos envisados saludables, o es decir, de que hay pocos alimentos envisados sencillos. Incluso yo no tengo tiempo pasear y obviamente jamás durante la crisis dentro de un supermercado y tratar de encontrar lo que no tiene sellos. Es súper difícil porque hay una baja cantidad de productos sin sellos y además durante tiempos de crisis. Incluso durante crisis familiares, nada que ver con la pandemia o el estilido social, pero cualquier estrés, hay una tendencia a comer menos saludable o comer más snacks por los temas de ansiedad y todo eso. Entonces, obviamente eso es mucho más aumentado o amplificado durante crisis más serias, más largas, sin un fin pronosticado, como esa crisis de la pandemia de COVID-19 y además en la crisis del estilido social. Y la cosa buena de acá de ese país es que en Chile hay una rica cebrosa historia de comida tradicional que también es agradable. Tenemos que recordarnos desde nuestros abuelitos desde hace décadas y siglos de que hay muchos productos frescos acá y por eso muchas de las recetas tradicionales entre caminas tienen una base de frutas, verduras y lugumbres que no es un tema por moda de la cultura vegana de alumnos de una universidad, por ejemplo, sino algo que está súper destacado en los recetarios de antes. Y eso, recuperar nuestra soberanía alimentaria o el derecho de que cada pueblo podría definir su propia materia de alimentación a proteger y reglamentar la producción agropecaria nacional y el mercado doméstico. Y obviamente eso es importante si nosotros, como consumidores o como público, tiene una tendencia a consumir productos frescos. Y lo otro que está saliendo hoy en día, más que todo, es que hay más y más evidencias científicas y debido a revistas científicas que tengo anotado acá, pero está saliendo más y más, de que la obesidad o el exceso de peso y enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición mala, por decirlo, como diabetes tipo 2 y la presión arterial alta, está vinculado con un alto riesgo para COVID-19. No solamente para tenerlo, pero para enfrentarlo peor que gente que no tiene esas condiciones. Entonces, hay un riesgo para un ciclo vicioso de que si alguien está consumiendo como menos saludable debido de estrés, ansiedad, la fuente de alimentos, cualquier razón, hoy en día durante la pandemia y encima tiene como estos problemas como exceso de peso o una enfermedad crónica relacionada a la nutrición, hay un doble riesgo, por decirlo, de que alguien va aumentando sus condiciones que tenían de antes o de que alguien está ganando de peso por muchas razones que quizás antes no tenía tanto exceso de peso. Y también hay evidencia científica saliendo ahora, pero se supone que más y más va a salir, de que el consumo de productos frescos en general es bien relacionado a un sistema de amune más fuerte. Y eso obviamente ayuda a alguien a enfrentar el riesgo y también si alguien llega a tener COVID-19. Entonces, por esas razones creo que es súper importante que comemos más productos frescos durante tiempos de crisis como ahora. Entonces, para comer productos frescos tenemos que interactuar o utilizar lo que se llama un sistema alimentario. Y probablemente todos somos familiarizados con el concepto de sistemas alimentarios sin darse cuenta, por decirlo. Entonces, la FAO, o la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se define en los sistemas alimentarios como la suma de diversos alimentos, actividades y actores que mediante sus interrelaciones hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos. Y he puesto acá en las fotos un ejemplo simple de que se trata de un sistema alimentario por completo, entre camillas. Entonces, si alguien podría imaginar que hay cosecha de las manzanas, las manzanas crecen en un árbol, alguien tiene que sacar esas manzanas o cosecharlas del árbol y que llegue a un lugar, no sé por dónde, donde alguien o otras personas o sectores, por decirlo, va a transformar esas manzanas en algo que podremos consumir. Entonces, en esos frascos, en la foto puse un ejemplo de puré de manzana. Y, obviamente, estos frascos de puré de manzana, por otras personas, van a llegar a un punto donde alguien, como ustedes, podrán comprar o conseguir estos frascos y, por último, consumir este puré de manzana en su casa. Y toda esa cadena, que también se llama, se trata del sistema alimentario. Y es así para cualquier producto alimenticio que ustedes están comprando o consiguiendo en sus barrios. Ya todo, básicamente, tiene que pasar por un sistema alimentario. Y, obviamente, lo más cerrado o cortito sería lo que, para la gente que vive ya en una parcela o en la tierra, donde realmente llega esa manzana a su casa sin más gente. Porque las mismas personas cosechan lo que consumen. Pero, para la mayoría de nosotros, no es así. Y tenemos que conseguir productos alimenticios de alguna forma. Entonces, yo he trabajado mucho en eso, porque es bien común de mi experiencia, que hay mucha gente del público o del mundo académico que podría pensar que no caben dentro de un sistema alimentario. Pero, les he puesto ese marco conceptual, que quizás es un poco difícil leer, pero ustedes pueden buscarlo después por esa cita o también enviarme un correo y pueden enviarte ese correo en español. Pero, la idea, el concepto de ese marco de un sistema alimentario es explicar a ustedes que no es siempre tan simple desde la cosecha al plato o la tierra al tenedor, por decirlo. Y por eso, no hay flechas como ese de acá. Porque hay impulsos que podrían llegar desde el público hacia la tierra y la revés. Es bien también impulsados por temas políticos y programas así. Pero también para mostrarles que incluso nosotros como consumidores o gente no académica, todos caben dentro de ese marco. Y si no me creen, pueden ver como el lado derecho, donde hay destacado el bienestar doméstico, la salud nutricional y la salud de una persona a nivel individual. No solamente del hogar, pero para todos nosotros. Y eso es directamente vinculado con la seguridad alimentaria, que está ahí, y también nuestros ambientes alimentarios locales, que me voy a explicar lo que significa pronto. Entonces, solamente para regresar a ese concepto, primero, de que eso, la FAO define que los sistemas alimentarios son la suma de los diversos alimentos, actividades y actores. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son esos actores que trabajan en el tema de esas manzanas para que lleguen a un producto que vamos a consumir? Entonces, solamente por el tiempo de esta presentación, puede destacar los tres actores claves en los sistemas alimentarios. Pero, obviamente, ustedes podrían imaginar acá que hay muchos más actores que solamente tres. Entonces, los primeros actores claves en el sistema alimentario, lo más clave, creo yo, son los agricultores. Y quisiera destacar acá de que si estamos consumiendo productos crudos, como tengo en esta foto de una feria libre, o productos de frutos y verduras embestados, que tengo en esta foto a la derecha, siempre vamos a necesitar agricultores. No hay un sustituto para agricultores, y si ellos o alguien no está cosechando nuestros productos frescos, ¿quién va a hacerlo? Y eso es mi gran preocupación para siempre, pero más y más hoy en día cuando hay menos agricultores. La edad promedio de los agricultores acá en Chile es 55 años, pero además hay más y más agricultores que están saliendo de sus tierras por temas del cambio climático, que me voy a hablar más adelante. Y lo otro, que muchos de los jóvenes que quizás tengan familiares que trabajan en los parios, no tienen un incentivo en sí a trabajar en la tierra, y mucho, y es un tema global, no solamente acá, muchos jóvenes están como impulsados a ir a los centros urbanos y buscar trabajo allí, o ir a estudiar en las universidades y nada que ver con la agricultura. Y de mi experiencia propia, hay mucho de la producción agrícola que solamente se aprende por hacerlo. No es algo que podría aprender por libro, ni tanto en la universidad, y es también por eso que hago docencia de nutrición y huertos urbanos dentro de una huerta, y solamente tenemos dos clases en una sala. Y la mayoría de los agricultores acá en Chile, se consiste de agricultores pequeños, que tienen un periodo de pocos hectáreas, que cosechan principalmente jordalizas, o frutas, verduras y legumbres, perdón, menos legumbres que frutas y verduras. Que normalmente se venden o se pasan para vender en una feria libre, fuera de tiempo de crisis. Después, lo segundo como actor clave en un sistema alimentario, también acá en Chile, son los vendedores. Y cuando hablo de vendedores, estoy hablando de cualquier escala. De lo más grande, de gente que se vende sus productos por los supermercados, o también de gente como más pequeña, por decirlo, de pymes, en la feria libre. Y quisiera destacar la importancia de vender dentro de la feria libre, más allá, como antes de la crisis, obvio, de COVID-19. En el sentido de que es una súper buena fuente para conseguir los productos frescos a un buen precio. Y un precio más bajo que productos frescos en los supermercados. Y obviamente es un tema que vamos a conversar en la segunda parte de esta presentación. ¿Qué hacemos ahora cuando hay menos y menos ferias libres y casi todos han estado suspendidos durante la cuarentena? Y así, todos esos productos alimenticios que están vendidos dentro de una feria libre o un supermercado forman lo que se llama un ambiente alimentario. Y un ambiente alimentario es el ambiente donde cada uno de nosotros podría conseguir productos alimenticios. Entonces, en mi barrio, por ejemplo, donde puedo irme y conseguir productos alimenticios para comer de cualquier forma. Y por último, para destacar los actores principales en un sistema alimentario, sería nosotros. Todos nosotros somos consumidores independientes, pero también, obviamente, relacionados a las personas específicas que hagan las compras para sus hogares o que consiguen los productos para comer y cocinar dentro de su hogar. Y, obviamente, todos nosotros podremos conseguir productos y cocinar algo. Y, pues, en la foto acá, una foto de ese proyecto Fantasy que tengo hoy en día, que está terminando naturalmente, está en sus últimas etapas antes que pasó la pandemia, que se trata de alimentación saludable y sustentable para la población chilena, recuperando las preparaciones tradicionales. Y esa foto es de algo viejo, por decirlo, una receta viejita, que se llama hervir o de trilla. Y que viene desde el sur, más que todo, pero de que alguien en la región marxoletana no se había preparado para el proyecto. Y quisiera destacar de que, lamentablemente, no tengo tanto tiempo a hablar de temas sobre ese proyecto, destacar de que, de una forma u otra, la pandemia de COVID-19 probablemente nos da más tiempo en casa para cocinar y preparar alimentos y, obviamente, consumirlos. Y así, eso, solamente quisiera definir para ustedes de que sí, hay una diferencia entre un sistema alimentario en sí y un sistema alimentario sostenible. Y, básicamente, se trata de la misma idea de que algo llega desde la producción al consumidor, pero de una forma que no se daña el medio ambiente y de una forma de que da suficientes alimentos nutritivos, seguros y asequibles para alimentar a la población creciente, al mismo tiempo que preserva la biodiversidad y las necesidades ecológicas del planeta. Y quisiera destacar eso porque hay mucha noticia y evidencia de que por problemas con la biodiversidad global, quizás estamos ahora con la pandemia de COVID-19. Y, además de eso, mostrarles que todavía hay oportunidades y ahora es el momento para tratar de poner en marcha sistemas alimentarios mucho más sostenibles para que nosotros, como una población, pero también para el mundo, podría consumir alimentos frescos sin impulsando ganancias de peso, pero también en seguridad alimentaria. Hay mucha inseguridad alimentaria que está pasando, es horrible, y una de las soluciones para tratar de enfrentar la inseguridad alimentaria es impulsar más sistemas alimentarios sostenibles o también locales. No sé si alguien de ustedes ha visto eso, pero he puesto esta foto para destacar lo fuerte cambio climático que está pasando en este país. Esas partes significan lo último como 100 años del promedio de temperaturas, y ustedes pueden ver en los últimos años más rojo y más rojo y más rojo. Y eso implica el mega calentamiento global que está pasando, pero en particular para nosotros acá en Chile. y eso es extremadamente vinculado con el tema de la mega sequía, y la mega sequía afecta mucho a los agricultores acá, y más que todo los agricultores más pequeños, que están más vulnerables en ese sentido, porque tienen menos acceso a la tecnología, pero también son más dependientes, por decirlo, en sus rendiciones superiores. Entonces, la mega sequía, todo está pasando. No es que no ha parado por la pandemia de COVID-19, no, no es así. Todavía está pasando, y hay más y más noticias también de gente de agricultores que están saliendo de sus tierras debido a problemas por la mega sequía. Al mismo tiempo, en octubre, hemos enfrentado una crisis social que de una forma u otra todavía está pasando, donde pasó también dificultades de transporte, esos incendios saqueos a los supermercados, que no para todos, pero para algunos, afectó más fuertemente. Hay gente que está más dependiente en los supermercados para conseguir sus alimentos que otros que quizás tienen una feria más accesible. Y de ahí, durante el salido social, había bastante inseguridad con respecto a dónde los consumidores podrían ir físicamente, para conseguir sus alimentos, pero es notable de que durante todo el salido social, nunca había como un rampe en la cadena de las ferias libres. En contraste ahora con la pandemia de COVID-19, sí hay problemas con las ferias libres. Para ir a las ferias libres, espero tener permisos de que la mayoría de los ferias libres ya están suspendidas. Y he puesto algunos de los problemas en términos de cómo podemos navegar o no navegar nuestros ambientes alimentarios ahora son vinculados con la preocupación sanitaria, limitaciones en la fuerza de trabajo que de ahí afectan nuestros ingresos para comprar alimentos. Para los agricultores familiares que todavía tienen los mismos problemas de bajo uso de tecnologías, de cómo ellos podrían acceder a los mercados para vender sus productos de una forma, de ir a los supermercados, es un riesgo de salud en sí. Se sentía para todos y obviamente de nuevo eso afecta nuestras habilidades de conseguir alimentos, no solamente por el exceso físico, pero también por el exceso económico. Y con todo eso en cuenta, habrá un tema de incertidumbre. Entonces, con ambas crisis de social y la pandemia de COVID-19, hay una necesidad para la resiliencia humana. Y para los que no conocen o saben, el término de la resiliencia humana, se define como el proceso de adaptarse bien ante la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas o las fuentes importantes de estrés, como problemas familiares, problemas de salud, estresores laborales y financieros. Prácticamente todo y más que está anotado acá, que estamos enfrentando ahora de corto y largo plazo debido a la pandemia de COVID-19. Y así hay evidencia que una mejor preparación, incluso durante una crisis como ahora, podría ayudarnos a disminuir el estrés emocional para la siguiente crisis. Entonces, no solamente debemos decidir que ya todo va mal, no podremos hacer nada, sino tratar de pensar en estrategias ahora, para que cuando la siguiente crisis viene, podremos ser mejor, un poco mejor, por lo menos salud mental con eso. Y por lo menos en mi caso, por ejemplo, yo estoy enfrentando la pandemia de COVID-19 y un poco mejor en ese sentido de salud mental por todo lo que pasé durante la crisis social el año pasado. Entonces, para visualizar y pensar en eso, hice ese trabajo con mi colega Silvia Bosa de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, de cómo podremos pensar en estrategias, de cómo enfrentar doble crisis, por decirlo, la crisis social y la crisis de la pandemia de COVID-19, también bajo cambio climático. De nuevo, nosotros no podemos olvidar de que hay cambio climático y el cambio climático no para porque hay COVID-19. Entonces, en términos de los agricultores, como les he dicho, están enfrentando cambio climático que afecta sus rendimientos, sus cultivos, el tema de abandono de su predio y de cada crisis que tengo marcado en estas columnas, ha afectado de forma distinta y perecida su poder, sus habilidades de vender sus productos. Sin embargo, bajo la de cada crisis, y eso tengo marcado en las columnas que se llama estrategias de resiliencia, bajo la década de crisis, los mismos agricultores encontraron soluciones, entre mayas. Entonces, durante la crisis social, los agricultores tenían más demanda en las ferias libres y ahora, durante la pandemia de COVID-19, hay agricultores que tienen la oportunidad, las habilidades a vender sus productos por forma de pedido o entrega a hogares, por ejemplo. También podremos pensar en nuestros ambientes alimentarios en términos de supermercados, porque de una forma u otra, la pandemia de COVID-19 está empolzando nosotros a hacer compras por internet y para algunos, la única manera de recibir productos alimenticios es por los supermercados en su página web. Y es un tema que me voy a hablar al final de esta presentación. Hay limitaciones con todo eso, pero es la realidad. Entonces, sabemos que es una opción de oferta, pero también sabemos que dentro de los supermercados, los precios para alimentos frescos son más altos que los de los agricultores o las ferias y también muchas veces son de menos calidad, por decirlo. Pero, al mismo tiempo, hay maneras de todavía llegar a un supermercado en físico, si sería necesario. Y, por último, por pensarlo, para los consumidores, todos podremos decir nuestra historia sobre eso, como les dije al principio de esta presentación. Entonces, solamente quisiera destacar de nuevo de que veo como una oportunidad y también una estrategia para la siguiente crisis, de que la pandemia de COVID-19 está dando la mayoría de nosotros más tiempo en casa para cocinar. Entonces, podremos, ojalá, cocinar recetas más caseras o llamar a nuestros familiares a contarnos las recetas familiares para que nosotros pudiéramos cocinarlas en casa. Y probablemente va a ser algo más agradable que cualquier cosa embasada o de comida rápida, por decirlo. Acá va a ser mismo diapos por separado en una tabla que habíamos publicado en esta publicación que Diego va a compartir con ustedes después, que ya está en inglés, pero está acá en español, pero eso solamente junta los diapos previos en una tabla. Y para concluir esta presentación y para impulsar también temas de discusión y preguntas después, quiero dar visibilidad a un tema que es bien invisible todavía. Todos ustedes que están viendo esta presentación tienen un grado de automatización digital. ¿Y qué significa eso? Es la capacidad y las habilidades para encontrar, evaluar, creer y comunicar información de una manera efectiva y utilizando tecnologías y plataformas digitales. Entonces, todos ustedes podrían de una forma u otra usar su celular o su computador, un tipo de tecnología para llegar a Facebook y ver esto. Hay gente que probablemente tiene un celular, tiene un plan de datos o tiene wifi en su casa que no podría llegar a esta charla de Facebook porque es un costo de alfabetización digital. Y si alguien no tiene alfabetización digital o zero de nada, probablemente van a estar más y más vulnerables durante la pandemia de COVID-19 de acá en adelante. como estamos viendo la promesa en sí de la tecnología para unirnos, lamentablemente al mismo tiempo en paralelo no hay tantas herramientas o maneras de llegar a la gente que tiene menos alfabetización digital. Entonces, eso podría aumentar lo que se llama la división digital. Y es eso, separar los que tienen alfabetización digital o esas maneras de acceso y uso de tecnologías de información y los que no porque tienen muy poco. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo puedo hacer mis productos frescos para consumir durante la semana, no desde una feria porque no puedo ir a la feria, pero desde un pyme que está accesible por la tecnología que encontré por las redes sociales. Y es por eso que yo puedo ir a una página web y hacer mi compra. pero no solamente porque yo tengo esa alfabetización digital, pero también porque esos mismos agricultores, ese mismo pyme tienen esas habilidades para amar sus redes sociales y hacer una página web para vender sus productos y por último aceptar transferencias bancarias. Todo eso son capas de la alfabetización digital de que realmente son súper importantes si vamos a imaginar sistemas alimentarios al futuro, pero también hoy en día durante la pandemia de COVID-19. Y para terminar, solamente quisiera como mencionar desde acá esos normalmente yo les podría entregar en persona, pero lamentablemente no puedo. Entonces acá son un poco de sus imágenes de recetarios que hice con mi proyecto de investigación que tengo ahora y solamente quisiera destacar lo que está acá por abajo, la importancia de pensar de cuando estamos usando, accesando nuestro sistema alimentario de pensar en la dieta sostenible y está destacado por esos cinco puntos que están acá en la foto y son como la FAO también define dietas sostenibles y obviamente son platos o preparaciones que tienen un vínculo con la cultura porque si no probablemente no estuvimos consumiendo algo así que no afectan no hacen daño al medio ambiente que son fáciles de conseguir son económicos de preparar y son nutritivas y probablemente por nuestras recetas familiares varias recetas caben dentro de esos cinco factores normalmente hicimos como el año pasado en la arcanía fuimos a hacer intervenciones de esas recetas en la feria libre donde estuvimos dando desgustaciones haciendo demostraciones de cocina pero hoy en día todos ustedes pueden hacer eso en su casa compartir con su familia las recetas familiares todos tenemos recetas familiares de una forma u otra acá les dejo como dos recetas pero seguramente ustedes tienen mucho más y con eso voy a agradecerles su tiempo todo su tiempo es súper precioso y más tiempo en frente en pantalla más de un y les dejo mi correo y espero sus preguntas gracias muchas gracias Rebeca por tu interesante charla es un tema súper contingente verdad y a nivel país el tema de la alimentación más sabiendo cómo nos está afectando al planeta el cambio climático y que repercute directamente en la alimentación y en la crisis que se pronostica para el futuro con el tema alimentario bueno tenemos varias preguntas del chat yo ya compartí la información que tú me enviaste con respecto a las noticias y al paper pero quisiera yo empezar a consultarte algo súper simple sobre quizás tu trabajo relacionado con las preparaciones tradicionales de nuestro país ¿son realmente nutritivas nuestras preparaciones? ¿son saludables? ¿o pueden serlo? sí la mayoría obviamente es un tema siempre con los sopapillas pero honestamente si los sopapillas están hechos como de antes con de verdad zapallo deberían ser más saludables que los que obviamente no tienen nada de zapallo la mayoría sí son son saludables obviamente depende siempre en la cantidad de aceite si es algo como frita o no pero la mayoría son bien saludables también hay un tema hay una porción puedo decir desde mi investigación no sé un corto que llevan como embutidos dentro de pero incluso si sacamos lo embutido que es algo otro procesado puedo decirlo y no saludable es saludable la mayoría sí y la mayoría hay un buen chance de que casi cualquier receta familiar va a ser más agradable de comida rápida o algo por delivery perfecto otra pregunta que 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 veía en los noticieros en las noticias que se genera desde la FAO en este periodo de crisis que estamos viendo de COVID que indica que muchas de las personas incluyo Chile ha aumentado que la gente no está recibiendo los nutrientes necesarios en esta época ¿qué efectos puede tener eso en la actualidad ¿verdad? y a largo plazo que no tienen una vida saludable sí exactamente eso está pasando y lo peor hay un es que hay un mito por decirlo de que si alguien tiene exceso de peso sobrepeso obesidad alguien va a pensar que están comiendo bien entre comillas pero lo que pasa es que la gente incluso con exceso de peso sobrepeso obesidad también muchos de ellos en cualquier país tienen bajos niveles de micronutrientes hoy en día encima de eso con la pandemia de COVID-19 más que todo está empujando más hogares hacia la enfermedad alimentaria entonces probablemente van a pasar dos cosas de largo plazo como tú dijiste más gente con deficiencias de micronutrientes que va a dejar su sistema amune más débil para enfrentar cosas como COVID-19 pero también cada tipo de deficiencia de micronutrientes lleva sus propios problemas de salud en sí pero lo otro es que está predignosticado determinado de que va a llegar de nuevo acá en ese país más prevalencia niveles de personas jóvenes pero de cualquier edad con niveles de bajo nutrición por decirlo es el opuesto de exceso de peso y es algo que ese país por lo menos dentro de América Latina es como un ejemplo de que habían enfrentado bien por decirlo lo tema de la bajo nutrición o la malnutrición crónica que probablemente va a regresar quizás no hoy o mañana pero en un par de años más cuando veamos las consecuencias a largo plazo bueno te hago algunas preguntas que nos han hecho los asistentes a tu charla por ejemplo Claudia Troncoso nos pregunta ¿cómo visualizas el impacto de la seguridad alimentaria el mayor consumo de alimento ultraprocesado después de la pandemia? porque estos alimentos al parecer son más baratos ¿verdad? y no serían tan nutritivos pero ¿y después de la pandemia? claro pos-pandemia es que ya punto uno por tiempo no enfoqué en eso durante la presentación pero hay también bastante literatura hoy en día de que no podremos lamentablemente imaginar un pos-pandemia entonces es una preocupación más arriba de eso que yo no hablo de pos-pandemia hay otro término que habla de estar como lista COVID o COVID ready que siempre tenemos que estar preparados para pandemia de COVID-19 por decirlo entonces prefiero hablar de eso no en el contexto de pos-pandemia porque yo no no puedo imaginar cuando eso va a pasar y digo eso no por falta de mi mente sino por lo que he visto en la evidencia científica entonces eso hay muchas cosas científicas escritas por FAO y otros que están pensando que globalmente también en la región y el país vamos a enfrentar los niveles de inseguridad más alta en los últimos 50 años y obviamente vinculado a eso de una forma u otra son los alimentos envisados o procesados no solamente por un tema de acceso en sí pero sí acceso económico pero en términos de acceso de ayuda pública no quiero hablar en detalle de eso pero mucho de la ayuda pública en términos de productos alimenticios se trata de alimentos procesados o ultraprocesados porque son los alimentos que duran más tiempo sin embargo si un lugar realmente tiene problemas de exceso económico de alimentos van a consumir cualquier producto al tiro claro entonces ¿por qué necesitas durar muchas cosas envisadas si probablemente alguien va a cocinar sus pedidos al tiro para su familia entonces yo creo que hay un fuerte argumento de que si vamos a entregar pedidos podríamos también entregar productos de la feria por decirlo hoy en día tenemos un problema en el país de que muchos de los periantes no tienen acceso a tecnología marcado una forma de vender lo que estaban vendiendo en la feria libre antes y no hay ninguna razón de que esos no podrían llegar a casas también que están enfrentando en seguridad alimentaria incluso había municipalidades como Nunova por ejemplo que habían entregado cajas con productos frescos antes yo no he visto nada nuevo con eso pero tenemos que ayudar la inseguridad alimentaria de gente cualquiera y también la inseguridad alimentaria de los feriantes mismos porque no están recibiendo ingreso por la feria como ellos van a tener ingreso para consumir algo o comprar algo entonces todos somos un red que ayuda a otro dentro de nuestros sistemas alimentarios locales perfecto mira otra pregunta que está relacionada con tu proyecto de preparaciones saludables tiene que ver con que nos pregunta Carolina Figueroa si tú incluiste información nutricional de los pueblos originarios en tu proyecto si conoces sí ese yo he hecho otras presentaciones sobre solamente este proyecto pero este proyecto se trata de tres macrozonas en Chile en el norte en Enrica Perinacara en el centro en la región marxolitana y en el sur entre camillas en la región de la arcanía y en cada una de estas regiones quisiera destacar que hicimos un super gran esfuerzo a ir a muchas comunas no solamente los centros urbanos no solamente Enrica no solamente Centro Centro y no solamente Temuco hemos ido por todos lados a estas regiones y además de eso los participantes en este proyecto se trata de tres grupos sitios y gente de pueblos originarios y gente de no pueblos originarios para hacer comparaciones entre los dos en esas tres regiones entonces eso hay una gran parte exactamente que viene de los pueblos originarios en todas esas tres macrozonas del país Bueno se ha dicho en varios medios que mucho de la crisis que estamos viviendo con el COVID está relacionado con el impacto ambiental que nosotros hemos generado los humanos de la deforestación de los bosques de la agricultura que no es sostenible ¿de qué manera tú crees que la resiliencia que podemos tener nosotros como personas y también los ambientes porque para cosechar verdad los alimentos necesitamos una agricultura sustentable Sí Sí exactamente de hecho la primera vez que escuché el término de resiliencia era vinculado con la tierra de que la tierra tiene que ser resiliente en el tema de que no puede morir porque algo crece y al final nosotros podremos consumir sus productos antes que escuché de la resiliencia humana más recién pero exactamente si no estamos haciendo esfuerzos y más ahora durante la pandemia cuando todos los agricultores pequeños acá en este país están enfrentando algo súper súper vulnerable obviamente es así para todos pero es súper vulnerable para ellos porque el cambio climático no para y no tienen fuentes para vender sus productos entonces hay un doble choque dentro de una crisis que afecta los grupos agitarios más viejitos por decirlo y si la promedio de los agricultores locales es 55 eso podría ser un triple crisis heavy entonces yo trato cuando hago presentaciones así hacer mi parte de que todos nosotros tenemos nuestro trabajo de apoyar de la forma que podemos la agricultura local pequeña acá si no hay demanda para estos productos encima de que no hay lugares para venderlos no hay incentivo para venderlo por nuevos canales tenemos que consumir sus productos pero también debemos consumir sus productos para tener mejor salud perfecto mira otras preguntas que aparecen que están relacionadas con los pequeños agricultores nos preguntan ¿crees que las políticas públicas en Chile son carentes o responsables de la falta de apoyo a los pequeños agricultores? ¿tú conoces algo del tema? sé un poco no sé si puedo decir para cualquier política si es corriente o una causa pero solamente eso que necesitamos más políticas que que impulsan y apoyan la agricultura pequeña acá necesitamos mucho mucho más lo otro del punto de vista de política más como Nutri es que por ejemplo tenemos guías alimentarias pero esas guías alimentarias no destacan dietas sostenibles como guías alimentarias de otros países como Brasil por ejemplo y eso ayuda a ese tema son súper vinculados porque una guía alimentaria que promueve la agricultura sostenible apoya de una forma u otra o impulsa más políticas para fomentar esa agricultura pequeña otro ejemplo sería por ejemplo los alimentos vinculados con colegios más hay un de esos productos podrían llegar de la agricultura pequeña acá en ese país bueno tú contaste en el inicio de tu presentación que hacías un curso de huertos sí hago un CFG un curso de formación general que se llama Nutrición y Huertos Urbanos dentro de una huerta obviamente hoy en día no estoy haciéndolo probablemente voy a adaptarlo a hacerlo a distancia yo no hice por ese nuevo año académico porque tenía como dos semanas para adaptar todo a modo de distancia a poco tiempo pero obviamente cuando estoy viendo más y más que eso que tenemos que aprender a vivir con la pandemia es importante adaptar cualquier cosa incluso de huerto por modo de distancia pero en paralelo con algo que ayuda a fomentar esa formación de la alfabetación digital yo no puedo suponer de que tenemos los mismos niveles de alfabetación digital bueno te preguntaba por el tema de los huertos verdad porque también a nivel quizás obviamente en tu país verdad yo he visto que en el sistema escolar tienen esta metodología de hacer huertos escolares por ejemplo que tienen que ver un poco con la divulgación y enseñar desde pequeño verdad la importancia de cultivar sus productos con relación al medio ambiente a ti parecer has tenido experiencia con este tipo de metodología con respecto a estudiantes más pequeños de educación básica yo no pero mi propia experiencia donde yo aprendí de trabajar en la tierra cuando tenía como 20 años y algo de que cualquier edad debería aprender a trabajar en la tierra no es una excusa de que no tuvimos ese aprendizaje cuando éramos como niños de que no podremos aprender ahora y eso siempre me pasa cuando hago ese curso en la facultad de medicina que hago cada semestre como todo año académico casi todos mis alumnos siempre de cualquier carrera de medicina de salud no tienen nada de experiencia y muchas veces es su primer tiempo realmente tocando la tierra en sí entonces obviamente es lindo también trabajar en eso con niños pero la mayoría de la población tiene 20 años arriba entonces todos tenemos la oportunidad de hacer algo incluso por ejemplo en esa foto con envases de gaseosa y usarlo para hacer un macetero nadie tiene incluso durante pandemia casi todos nosotros con muy pocos recursos podremos hacer maceteros de plástico en casa además que ayudamos al reciclaje de tanto plástico que ocupamos y producimos bueno Rebeca mira para ir cerrando nos preguntan dónde pueden obtener la receta que tú mostraste te pueden escribir a tu correo sí yo creo sí perfecto ahí le pueden escribir a Rebeca entonces a su correo que está ahí en pantalla así que bueno hay algunos hay algunos no sé si ven hay algunos en nuestros redes sociales de antes que se llama platos tradicionales si ven si no envíenme un correo y y puedo enviarles sí ahí está tu correo y seguro los interesados te van a escribir pero más que todo como un reto para todos es tiempo para cocinar algo de nuestra familia buen consejo en estos tiempos en que estamos en la casa aprovechar obviamente de quizás también incentivar los huertos verdad en nuestras casas el reciclaje y también platos tradicionales que sean saludables bueno Rebeca te agradezco que hayas compartido tu experiencia tus investigaciones con nosotros con el para explora Maule así que te dejamos invitada verdad para posible charla dijiste que tenías una charla como de temas de comidas después de lo originario así que quizás más adelante podríamos replicar algún tema de eso así que muchas gracias Rebeca y no sé si tienes algunas últimas palabras que quieras compartir con no de nada muchas gracias de nuevo a ustedes por su tiempo todo el tiempo es precioso entonces gracias así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este nuevo capítulo de Explora en Casa muchas gracias a la doctora Canter por habernos enseñado este gran tema sobre las crisis de los sistemas alimentarios sobre todo lo que está pasando en nuestro país y también agradecer a Diego Miranda por haber moderado esta sesión a todos y a todas los sigo invitando para que nos acompañen nuevamente en una próxima edición de Explora en Casa siempre por las pantallas de Campus TV de la Universidad Alca nos vemos a todos en la próxima edición de la Universidad Alca